Hola, me llamo Jean-Baptiste Lebré y soy miembro científico en la Casa de Velázquez este año y trabajo sobre las redes de evacuación de aguas en la época romana en tres ciudades de Cataluña, Barcelona, Tarragona y Empulias. Mi trabajo se centra sobre el estudio de varias estructuras hidráulicas como son las croacas, los desagües, pero también los canalones y las caries que ya son finalmente estructuras hidráulicas. Estas redes de evacuación se organizaban durante la perioda romana como en la actualidad, es decir, que hay una relación entre un sistema público colectivo de evacuación administrado por el poder local y que se organiza en la escala de un barrio o de una ciudad y sistemas individuales privados que ellos se organizan en la escala de un edificio. Estas estructuras son a menudo subterráneas y así me permite ver las primeras fases de construcción de las ciudades romanas porque estas están muy bien conservadas cuando el resto de las estructuras han desaparecido. Estas dos características que son la jerarquización del sistema y la buena conservación de las croacas me permiten de reflexionar sobre varias cuestiones en relación con la urbanización romana y sobre todo sobre el concepto de planificación de proyectos urbano durante la antigüedad. Además, el análisis técnico arquitectónico de estas estructuras me permiten de reflexionar sobre la existencia de un modelo romano de estas estructuras y si este modelo es el resultado de una evolución de las técnicas itálicas o si es el fruto, el resultado de influencias culturales locales y en particular ibéricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!